Si levantas la manito, si te abrazas el cuechito Yo te pongo la cintura moviendo pa' ya, un pasito pa' delante, un pasito pa' el costado Y tu cola se menea y todo para atrás Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Una media vuelta y lo meneas pa' ya ¿Qué te va a gustar? Otra media vuelta y lo meneas pa' ya ¿Qué te va a gustar? Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Si levantas la manito, si me abrazas el cuechito Yo te pongo la cintura moviendo pa' ya, un pasito pa' delante, un pasito pa' el costado Y tu cola se menea y todo para atrás Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Una media vuelta y lo meneas pa' ya ¿Qué te va a gustar? Otra media vuelta y lo meneas pa' ya ¿Qué te va a gustar? Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar 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 Muévelo nena que te va a gustar